El podcast del periódico, Boom de las Mamarazzi. Una de las revoluciones periodísticas de este año 2022 ha sido la propuesta conjunta de Laura Fá y Lorena Vázquez denominada Mamarazis. Una apuesta sobre la información en la prensa del corazón realizada semanalmente en formato podcast bajo el sello del periódico, además de una página todos los sábados. Recientemente, Lorena y Laura realizaron un encuentro cara a cara con los lectores del periódico, en una abarrotada casa Seats Barcelona, en el que desgranaron sus inicios personales y profesionales. Además de un sinfín de anécdotas de aire personal y profesional. Informar, entretener y divertir y a la vez con rigor. Pero también con espectáculo. Unas máximas de estas veteranas periodistas que lo están petando. Donde escucharlo El podcast del periódico se publica de lunes a viernes y se puede escuchar en las plataformas iVoox, Spotify, Podimo, Google Podcast, Amazon Podcasts o Apple Podcasts. Equipo Idea y Supervisión, Yosu de la Torre. Edición y Realización, Sergi Mas. Diseño de Sonido, Cadena Pirenaica. Estudio de Grabación, Manolita Studios. Voz en Off, Merce Torrents.